En el stand del Ministerio estamos presentando textos y folletería de todos los planes y programas educativos con los que trabaja el Ministerio de Educación en los distintos niveles y modalidades y servicios que posee todo el área pedagógica del Ministerio. En esta oportunidad estamos exponiendo los 18 títulos de la colección Libros y Casas. Son 18 títulos que van desde un diccionario común etimológico hasta manual de primeros auxilios, textos sobre la dieta familiar y una comida saludable, también textos de literatura para los niños y para los mayores porque necesitamos el fortalecimiento de la lectura en familia, la escuela sola no puede.